Hoy lo tenemos rido y queremos entregarle este reconocimiento, un muy humilde, pero un reconocimiento de este pueblo generoso que es la Peruala. Me voy a permitir entregarle este reconocimiento y un pequeño estímulo y un aplauso fuerte para el pariño que se oiga, que se lleve esos aplausos en su corazón. Pase por favor señor. A nombre del comité organizador le hago entrega de este reconocimiento y este estímulo por su gran trayectoria que le reconocemos, el pueblo es la Peruala y todos los presentes que le brindan una vez más un fuerte aplauso. Un abrazo y un beso de la reina para que se lleve esta alegría el señor Palillo. Bueno, muchas gracias y que se sigan invirtiendo y la mejor de las suertes, la verdad todos los números fueron maravillosos y que ganen mejor, ya vamos a escuchar el veredicto. Ojalá, me gustaría pedirle al comité organizador y al jurado, quien que resulte ganador, vuelva a tocar la canción porque la verdad no se cansa uno de escuchar esta música. Muchas gracias. Un momento más, señores y señores.